Esta tarde en 11 noticias, emisión dovidical, nueva masacre deja cinco jóvenes muertos en la colonia Lomas del Carmen de San Pedro Sula. Casi un lempir aumentará gasolina super y 2.82 el querosén a partir de este lunes, mientras los otros derivados sufren congelamiento de precios. Desabastecimiento en al menos un 80% en almacén de medicamentos para tratamiento oncológico del Instituto Hondureño de Seguridad Social de la Zona Norte. Tras 13 años del golpe de Estado, autoridades y dirigentes del Partido Libertad y Refundación reinajuran Plaza Isis Obede en la capital de la República. Estas y otras informaciones a continuación en 11 noticias, emisión dovidical. Muy buenas tardes Honduras, un gusto saludarlos. Bienvenidos a la presente emisión de 11 noticias dominicales. Saluda a Wilfredo Alvarado y junto a un completo equipo de prensa le daremos a conocer los hechos que marcaron la jornada de este domingo 26 de junio del año 2022. Vamos a comenzar con las informaciones y son lamentables. Y es que en la zona norte del país, en horas de la mañana, se reportó el asesinato de cinco jóvenes. Esto allá en el sector Lomas del Carmen de San Pedro Sula. La periodista Shirley Martínez estuvo en el lugar y este es su reporte. Cinco jóvenes fueron asesinados en la colonia El Sitio Número 3 del sector Lomas del Carmen de San Pedro Sula. De manera preliminar, algunas de las víctimas fueron identificadas como Roger Ortiz Figueroa, de 16 años, José Ordóñez Ponce, de 27 años, Marvin Martínez Aranda, de 22 años y Sergio Reyes Benítez. Este último habría fallecido cuando era trasladado hacia un centro hospitalario. La primera persona fallecida corresponde al nombre de Roger Ortiz Figueroa, de 16 años. El segundo es José Ordóñez Ponce, de 27 años. La tercera persona fallecida es Marvin Martínez Aranda, de 22 años. En la morgue de esta ciudad de San Pedro Sula ya hay una persona también identificada, se llama Sergio Reyes Benítez. Según relato de los vecinos, en la vivienda de una de las víctimas estaban celebrando un cumpleaños y la fiesta se extendió hasta en horas de la madrugada, precisamente donde habrían llegado al menos siete individuos presuntamente vestidos con indumentaria de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y les habrían quitado la vida. En escena contabilizaron más de 25 casquillos por arma de fuego. Mencionan las personas que se encontraban cerca del lugar, que fueron unos siete individuos con trajes, pantalones negros y camisas beige o al revés. Esto es lo que mencionaron las personas. En las últimas horas también se registró el asesinato de un joven de 22 años en la colonia Rubí Número 2 del municipio de Choloma, mismo que no pudo ser identificado por medicina forense. Asimismo, un bus urbano de la ciudad industrial fue tiroteado a la altura de la colonia Sunseri, presuntamente por amenazas por el cobro de extorsión. Afortunadamente, ninguna persona en su interior resultó herida. Para 11 Noticias, Chirlene Martínez. Y según la Secretaría de Seguridad, esta masacre tuvo su origen en un enfrentamiento entre miembros de Maras. René Amaya nos informa. La masacre ocurrida este domingo en la colonia El Sitio Número 3 del sector Lomas del Carmen en San Pedro Sula fue producto de un enfrentamiento entre miembros de Maras que ahí operan. Así lo dio a conocer este día el subsecretario de Seguridad, Hugo Suazo. No es justificar el problema que esto es un enfrentamiento entre Maras y pandillas, están peleando territorio, como ustedes pueden ver. Esto está en un proceso de investigación, ya inició un proceso de investigación. Con esta nueva masacre suman a 24 en lo que va del año, donde han perdido la vida a más de 90 personas. Estas acciones obligan a las autoridades de gobierno a replantear su política de seguridad, la que hasta ahora no ha dado los resultados que espera la población a nivel nacional. Se está trabajando con la policía comunitaria, policía escolar, para evitar que los y las niñas y adolescentes sean reclutados por las Maras y pandillas, que sean obligados al narcomanuejo y también que sean obligados a consumir la droga. Estamos trabajando arduamente, ha dado instrucciones del señor ministro, para que trabajemos junto con la dirección de la Policía Nacional. Expertos en el área de la criminología aseguran que estos sangrientos hechos se dan por enfrentamiento entre Maras y pandillas, quienes se pelean el territorio para la venta de drogas, por ajustes de cuentas, por enemistades personales y pasionales, entre otros factores. René Amaya, 11 Noticias. Y al menos 35 hondureños fueron detenidos por diversos delitos en Ciguatepeque durante este fin de semana. Ante la llegada de nuevos agentes policiales en la UDED número 16 en Ciguatepeque, se realizan varios operativos y saturaciones en el casco urbano de la ciudad y lugares aledaños, con el fin de mantener el orden y una estricta vigilancia que puedan prevenir hechos por lamentar, principalmente en bares, expendios, villares, entre otros, acciones que han dado como resultado la detención de 35 hondureños por varios delitos. Lo cual hemos logrado lo que son patrullajes combinados y saturaciones, los operativos móviles y la supervisión de negocios que ahora estamos llegando negocio a negocio, supervisando que el negocio tenga su permiso de operación en regla y vigente y verificar si en realidad lo que dice el permiso es lo que se está vendiendo en estos negocios. También durante el fin de semana se procedió con la detención de 35 ciudadanos por distintas faltas, más que todo por andar en estado de ebriedad y ocasionar escándalos en vías públicas, más que todo en denuncias en 9-11 que nos llegan a nosotros. De igual forma se realizan operativos en los lugares de más conflicto vial para liberar el congestionamiento y que haya facilidad de tránsito. Un trabajo en conjunto con lo que es la alcaldía, en lo que es el despeje de las vías principales en la zona de mercados y en la zona de parques acá en la ciudad de Siguatepeque, lo cual se está haciendo constantemente, ya sea por las tardes, ya sea por la mañana también, esto para evitar accidentes de tránsito y para que las vías estén bastante transitadas y no tengamos ningún problema ahí de congestión de vehículos. Desde Siguatepeque, para 11 Noticias, Anabel Tejeda. Y en el resumen de sucesos desde Olanchito Lloro se reporta una persona asesinada, un accidente de tránsito y un hecho que llama la atención, y es que un joven fue macheteado por su padre. Mario Cano. Diferentes sucesos se presentan en las últimas horas en el municipio de Olanchito Lloro. En la comunidad de Coyoles Aldea, fue encontrado sin vida el cuerpo del joven David Otoniel Puerto Poza, de 24 años de edad, residente en la colonia 24 de Mayo. Según su padre, llevaba varios días desaparecido. Pues él salía siempre en la noche, entonces desde antier en la noche, salió a las nueve, me dijo la mamá, no regresó a la casa. Entonces ya desde ayer nosotros estamos sospechando que el niño pueda saber dónde estaba, entonces no volvió a regresar a la casa. No, pues dije que no, no, no me doy cuenta, no sé, nosotros no somos gente de problemas. Bueno, la gente lo conoce en Olanchito, pero no, enemigos no, problemas de eso no, a saber ya después él cómo estaba la cosa, no sabemos nada. Un accidente de tránsito se reportó en la carretera entre los municipios de Olanchito y Zabá, a la altura de la comunidad de la 4 de enero. En el percáncer, solo se reportaron daños materiales. A la sala de emergencia del hospital Aníbal Murillo Escobar, ingresó Darío Alexander Ramos, quien presentaba varias heridas de arma blanca machete en diferentes partes de su cuerpo. Familiares que lo auxiliaron y lo trasladaron al centro hospitalario, narraron que supuestamente su padre, en estado de ebriedad, lo atacó a machetazos. Para 11 Noticias, les informó Mario Cano. Y en Choluteca detienen a un sujeto en posición de más de 400 envoltorios de supuesta cocaína. Tras labores de seguimiento y vigilancia, la Policía Nacional arrestó en flagrancia a un sujeto en posición de supuesta droga en Choluteca. Dicha acción policial se realizó en la aldea El Cerro, en el municipio de Marcovia, por agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria. La detención se trata de una persona del sexo masculino de 36 años de edad, originario y residente de la colonia Cholumar, del municipio de Marcovia. Al momento de la detención, al sospechoso se le encontraron en posición de 433 bolsas plásticas transparentes conteniendo en su interior polvo blanco y supuesta cocaína. Asimismo, se le decomisaron 500 lempiras en diferentes denominaciones, así como un vehículo tipo motocicleta en el que se transportaba. El arrestado se conducía en la motocicleta cuando elementos policiales lo interceptaron y al momento de efectuar el registro personal le encontraron la supuesta droga. Los agentes de la UDEP-6 prepararon el expediente investigativo y remitieron al sospechoso al Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente. Desde Choluteca para 11 Noticias, Cristina Costa. Y en temas de salud le damos a conocer que en un 80% seguirán desabastecidos pacientes oncológicos, esto allá en el Seguro Social de la zona norte del país. Al menos tres meses será la demora del proceso de adquisición de medicamentos para abastecer los hospitales, lo cual será catastrófico para los pacientes oncológicos del Seguro Social Regional Norte, quienes claman la agilización de la entrega de los fármacos. Aunque la situación de estos pacientes se agudiza, pues aseguran que en este pedido hacen falta una diversidad de medicamentos vitales para su tratamiento. Mientras tanto, continúan desabastecidos en un 80%. Una compra rápida, pero el proceso en que el medicamento ingrese a la farmacia va a tardar de 60 a 90 días. Entonces, es un llamado que le hacemos siempre a las autoridades, ¿verdad? A agilizar los procesos de compra, el no esperar que los medicamentos se terminen en las farmacias oncológicas. La insuficiencia renal es una enfermedad con sintomatología silenciosa que amina la calidad de vida de los hondureños. Y al menos unas 800 personas han fallecido por no recibir el tratamiento en el tiempo requerido desde el 2021. Porque nosotros ocupamos que nos incluyan todos los medicamentos que son necesarios para los pacientes, porque como vuelvo y repito, los pacientes no pueden tomar pausa en el tratamiento y el no aplicarles el tratamiento en tiempo y forma es acortarles la posibilidad de vida. Esta situación también pone en peligro la vida de las personas que padecen enfermedades como la insuficiencia renal, diabetes, hipertensión, VIH, SIDA, entre otras. Para Once Noticias, Shirley Martínez. Gracias por continuar informándose con nosotros en Once Noticias, emisión dominical. Y comenzamos este segmento en temas políticos. Y es que el titular del Consejo Central Ejecutivo Liberal, hablamos de Yanni Rosenthal, inició una gira por los 18 departamentos del país con miras de fortalecer al Partido Liberal. Miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal iniciaron este fin de semana una ruta de diálogo a lo interno de esta institución política. Su primera estación fue el departamento de Intibuca, hasta donde llegó su presidente Yanni Rosenthal Hidalgo. La idea es escuchar de voz propia a los dirigentes y a las bases de este partido, cómo fortalecerlo de cara a las próximas elecciones. Este trabajo que hemos decidido hacer como Consejo Central Ejecutivo, saca al Consejo de las cuatro paredes de la Casa del Partido de la Constitución. Lo acerca al pueblo, lo acerca a ustedes. Y hoy no se trata de que solo ustedes vengan a escuchar los discursos de nosotros. Ustedes han visto que vamos a tener un topersatorio. Venimos aquí a escuchar por nosotros a ustedes, a escuchar sus preocupaciones con el Partido Liberal, a saber qué ocupan del Central Ejecutivo para lograr que el partido se fortalece. Otra de las ideas es que las autoridades del Partido de las Grandes Transformaciones en Honduras tengan un mayor acercamiento con todos los liberales, donde se les escuche sus problemas, qué hacer para fortalecer a esta institución y el trabajo seguir en los próximos tres años y medio que restan. Al final, lo importante en este partido no son los seguros, porque los seguros de la distancia no suelen empezar a bandera, como dijo el Instituto de Diputados, no suelen los objetivos, no suelen cambiar este país. Otro es apoyar a los alcaldes, trabajar unidos para que esta institución política pueda nuevamente volver a dirigir los destinos del país. René Amaya, 11 Noticias. Y autoridades y dirigentes de Libre inauguraron este día la Plaza Isis Obed, esto en el sur de la capital. En el marco de la celebración del décimo tercer aniversario contra el golpe de Estado, hoy la dirigencia del Partido Libertad y Refundación inauguraron la Plaza Isis Obed, donde se colocaron placas en memoria de casi un centenar de hombres y mujeres que murieron por exigir el retorno al país del expresidente José Manuel Zelaya. Este acto simboliza mucho para todos los que hemos sufrido en carne propia a todos los vejámenes de un golpe de Estado, de una dictadura, de una narco y corrupta dictadura que oprimió a este pueblo por más de 12 años antes que toda la nación se pusiera de pie. Y el 28 de junio, y revirtiendo el golpe de Estado, el 28 de noviembre dio su voto masivo por la primera mujer presidenta de Honduras. Para que esta plaza se hiciera realidad, el exalcalde Anás Ritito Asfura dejó listo el predio. La construcción la realizó el actual alcalde Jorge Aldana. Y será una zona donde los hondureños puedan llegar a pasar un buen rato, aseguran las autoridades. Hoy es un día histórico. Hoy le estamos dando continuidad a la historia de Honduras. Todos aquellos hombres y mujeres que no dudaron en irse a las calles para defender sus derechos, al presidente que habían electo libre y democráticamente en las urnas. Hoy estamos celebrando todos aquellos que se opusieron a la fuerza bruta de las armas. En medio de lágrimas y su voz entrecortada, la madre de Isis Obed agradeció al expresidente Zelaya y a la dirigencia de Libre por este reconocimiento en memoria de su hijo. Sabiendo que aquí fue derramada la sangre de mi hijo, pero Dios me ha dado fuerzas. Quiero decirles, créanme, no es fácil, nada, nada de fácil. Pero siempre estoy aquí porque si nosotros no hacemos el esfuerzo, las cosas se olvidan, el pueblo vuelve otra vez y no queremos vivir esos momentos que ya vivimos. En este mismo acto también se leyó un decreto ejecutivo donde la presidenta Xiomara Castro de Zelaya dará un empleo y ayuda económica a las familias de todos los fallecidos por el golpe de Estado en el 2009. René Amaya, Once Noticias. Y precisamente vamos a hablar de la publicación hecha por el expresidente o por lo mejor dicho de la Secretaría de Prensa de Honduras y es que el expresidente Manuel Zelaya anuncia que la presidenta Xiomara Castro aprobará un PCM llamado Programa Social de Atención a las Familias de los Mártires de la Resistencia Hondureña que contempla becas, pensiones, trabajo, vivienda a todos los descendientes de los Mártires. Esto es lo que ha publicado la Secretaría de la Presidencia de la República. Vamos a una pausa comercial. Enseguida continuamos con más de Once Noticias en Misión Dominical. Continuamos con más informaciones en Once Noticias en Misión Dominical y este día como es habitual se desarrolló la homilía dominical pero en esta ocasión el mensaje estuvo a cargo del Monseñor Paul Richard Gallagher. ¿Quién es él y cuáles fueron sus palabras a la feligresía católica hondureña? Los detalles a continuación. Este domingo la homilía estuvo dirigida por el Monseñor Paul Richard Gallagher quien en su mensaje habló acerca de que el amor de Dios es real y de la vocación la cual no significa dejar para perder sino perder para encontrar. Nuestra vocación no es tanto un dejar para perder sino un perder para encontrar. No es una fanática consegración a un destino sino una lección de camino hacia la esperanza al interior de su designio trazado por Dios. Aseguró que Honduras tiene una bendición al tener presente la imagen de María a través de la Virgen de Suyapa. ¿Qué bendición ha tenido esta tierra hondureña? para que donde siempre la Santísima Virgen haya querido venir a poner su tienda para dar cabida a los discípulos de su hijo. Si cada mujer puede mirarse en la Virgen como en el espejo de su dignidad y de su vocación cada cristiano tendría que ser capaz de reconocer en el rostro de una niña de una joven de una madre de una anciana algo del misterio mismo de aquella que es la mujer nueva. Es preciso señalar que el monseñor Gallagher es el secretario de Relaciones con los estados dentro de la Santa Sede y permanecerá en el país hasta el 28 de junio para tratar asuntos eclesiales. Este es un informe para 11 Noticias. Y el titular de la Dirección Nacional de Parques José Cruz Guevara junto al alcalde de San Antonio de Oriente Manuel Maradiaga colocaron la primera piedra de la cancha multibusos que se construirá en la comunidad Valle de San Francisco en dicho municipio. Este día es muy importante para todos los habitantes de aquí Monchito, Wilson, mi amigo el presidente de la Liga de Segunda División a Mariano y a todos los jóvenes y esto es muy importante estas obras ¿por qué motivo? Porque estas obras aquí los jóvenes se alejan de los vicios de la droga del alcohol que en nada beneficia para los jóvenes ni para la familia estas obras son importantísimas obras sociales y eso es lo que nos ha encomendado nuestra presidenta Xiomara Castro de Zelaya Y aliste su bolsillo porque mañana a primera hora comenzarán a aplicar un nuevo aumento en la gasolina superior de casi un lempira y casi tres lempiras subirá el queroseno la gasolina regular y el galón de diésel estarán congelados Este lunes se aplicará un nuevo aumento al precio de algunos carburantes entre ellos la gasolina super cuya variación será de 94 centavos en la capital y 95 centavos en San Pedro Sula lo que provoca impotencia en la población que cada semana observa como el dinero no les alcanza para llenar el tanque de sus automotores Yo siento como que está más cara esa situación a medida que bueno todo lo miro más caro entonces me cuesta más movilizarme entonces eso es lo que siento como que impotencia Sin embargo pese a los incrementos al costo del combustible los hondureños reconocen que parte de la responsabilidad no recae en el gobierno sino que obedece a sucesos que trascienden fronteras como la operación militar especial rusa en Ucrania Recordemos que esto no es cuestión del gobierno más bien yo creo que es un sacrificio a las cuestiones fiscales del gobierno a sus metas Así es que bueno lo que nos induce a nosotros a nivel familiar o personal es simple y sencillamente buscar los mecanismos de racionalización del consumo Cabe mencionar que desde esta semana el valor del galón del diésel y gasolina regular permanecerá congelado por cuatro semanas en 124 lempiras con 50 centavos y 126 lempiras con 39 centavos respectivamente mientras que el queroseno subirá hasta los 117.85 lempiras entre tanto la gasolina superior su precio rozará los 146 lempiras para 11 noticias Wilfredo Alvarado y algunos empresarios opinan que para recuperar la economía es importante que las autoridades logren integrar a los diversos sectores como la pequeña mediana y gran empresa toda la crisis toda la crisis económica que vive el pueblo hondureño se requiere de una concertación a nivel de los diversos segmentos de la ciudadanía y creo que comenzaríamos porque nuestras autoridades a través de el gobierno central logre liderar una propuesta de incorporación de los diversos sectores de la población comenzando por la micro pequeña mediana y gran empresa para que se dinamice lo relacionado a la producción y productividad en el país bien y con esta información llegamos al final de 11 noticias emisión dominicales invitamos a continuación Deportes TV 11 con Marlon Mejía hasta pronto muchas gracias con permiso que descanse no sin no 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 ni no